Algo no encaja, pero parece familiar Estabamos con la capitana o el... no me acuerdo muy bien quién era, como se llamaba el personaje la verdad, pero era la que nos iba a ayudar a escapar de allí Vale, la puerta está bloqueada, what the fuck Estas son como las idas de olla que tenía en el primer juego Como podéis ver, escuchar Debo decirlo, perdiste a otra emperatriz Te di mi marca por un motivo Quería saber lo que pasa cuando tomas la vida de un hombre honorable Cuando aplastas su cara contra el barro ¿Qué es lo que haría, si pudiera? Menudo espectáculo fue Te entregaste a la sangre y al terror Diste todo lo que tenías y luego Pasaste 15 años tratando de que no se repitiera Pero ha pasado Y esta vez sabes a dónde lleva ¿Volverás a hacerlo todo? ¿Dónde está ese buen hombre ahora? Aceptamos, bien dentro Vale, eh... Nunca pensé que volvería aquí Esto ya pasaba en el 1, ¿vale? Ibas desbloqueando algunos poderes Mediante estas idas de olla Que no sé cómo llamarlo la verdad, pero... Vale, además tiene... Esto sí lo he hecho con la otra personaje Y tiene poderes parecidos, pero... Ahora voy a salvar a mi hija y devolverla al trono Son diferentes realmente ¡Mierda! Pero por qué no... Vale, bueno, pues nada Ya llegué Vale, venga Seguimos La verdad que mola un huevo Toda esta zona Cuando entras en este sitio Está muy, muy guapo El diseño de esto Vale, un regalo Es por acero Vamos a cogerlo Ahí estás, mi amor Te conozco Me recuerdas Ha pasado tanto Y has vivido tanto Aunque sea un eco de mí misma Me alegra saber que estás ahí Yesamyn Si solo puedo oír los últimos ecos de tu voz Me basta Solo mi última esencia Contigo por un tiempo Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Mi don Y maldición Invócame en tu mano Y te guiaré cuando pueda Vale Tutorial El corazón Usa el corazón Para encontrar runas y talismanes de hueso Aquí no hay estrellas en el cielo Vale, esto igual que el primero Sacabas esto Le dabas Y te iban Dando unos mensajes Pues En plan guía Pues si había algo cerca o no ¿Y esto aquí qué pasa? ¿Quién es Delaila? ¿La hermana de Yesamyn? ¿Lleva la marca del forastero? Cuidado que aquí hay gato encerrado De la isla de Goyo Un hombre por un par de zapatos Y pintó Los retratos más hermosos de la época Todo el mismo año Supervivencia y ambición Arte y magia Con una astucia que vuelve a un ador A quien la rodea Todo eso condujo a lo que viste en Dangle Tower De la isla actual a Corazón Y ahora es Emperatriz Pero te contaré un secreto Aspira mucho más que eso Conclusión que tenemos que pararlo Porque si no la va a liar Reúnete con Megan Foster Para hablar del plan Que seguir Antes de coger el Kif hacia Karnaca Vale, sí Se llamaba así La señora del barco Tú cuando crees que lo tienes todo controlado Cuando empiezas a relajarte Miras y ves que hay lobos en la puerta Lobos con el hocico rojo Deseando devorarte las entrañas Todo se ha ido a la mierda La última vez que vi Karnaca Solo tenía 18 años Y tomaba un barco hacia Dangle Estaba amaneciendo Y me había pasado toda la noche bailando Borracho Yo era ingreído Contaba con el favor del antiguo duque Y me creía el mejor espadachín De la historia de las islas En los 36 años que han pasado He enterrado incontables enemigos La mayoría se lo merecía Pero no sé si eso importa He parado los pies a docenas de asesinos Pero el que se me ha escapado Me quita el sueño ¿Quién habría imaginado Que volvería a Karnaca Siendo el hombre más buscado del imperio Tras el rastro de un asesino monstruoso Que volvería a huir Dispuesto a derramar más ríos de sangre Pues ya ves Pues ya ves Nos ponen en situación Vale, ahora si aparecemos en el barco ¿De verdad? O eso espero Sí, creo que sí Vale Eh... Bueno, vamos por aquí Coño Recursos limitados No es a lo que estás acostumbrado Alguien que ha vivido en un palacio Pero es todo el dinero que pude reunir Anton y yo Vamos justo de presupuesto Y ahora tu situación es la misma Si no estás por debajo de tu nivel Recoge todos los objetos de valor Que encuentres en tu camino Necesitaremos munición y recursos Para derrotar a los que están detrás del golpe Ocultas por toda la ciudad Hay tiendas del mercado negro Busca un símbolo que representa dos manos Significa que Hay una tienda cerca Sigue las señales Ellas te guiarán Comprar en el mercado negro Va contra la ley Pero podría marcar la diferencia Contra los soldados del duque Sokolov Estaba trabajando en esta ballesta Para regalártela Si necesitas que la modifiquen En estas tiendas También te pueden ayudar con eso Mega Vale, perfecto Nos dice Eso, que hay un mercado negro Donde podemos Usar el dinero que cogemos por ahí Y modificar objetos Por lo que Por lo que he podido ver Vale, vamos Maldición Es tu turno Aquí está la señorita Mega A ver, infórmame Vale, has explicado una parte ¿Pero qué hacíais Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba Karmaka Pero se enteró de una conspiración Con el asesino de la corona Quería avisarte Había informes sobre una tensión creciente Corrupción Violencia Lo normal Y las autoridades locales Suelen hacerse cargo El nuevo duque Ha dejado correr las cosas Pero Sokolov llegó a pensar Que podría ser el líder De la conspiración Llegó muy sorprendido Y si has escuchado Sus historias de sobremesa Sabrás que es muy extraño en él Y vamos a partir Hacia Danwall Pero sucedió algo El asesino de la corona Sí Quizás no Sea como sea Intentaré descubrir Qué le ha pasado a Sokolov Te desearía suerte Pero no creo que la necesites Cuando termines en el instituto Neutraliza la torre Una vez hecho Traeré el barco Ok 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 Vale Suba el esquife Rumbo a Karnaka Perfecto Tenemos que ir a matar Al asesino Ese que decía antes Mira, mira cómo me marca la runa Y el talismán Vamos Aquí dentro, ¿no? A ver, a ver Perfecto Una runa adquirir poder Lo voy a dar a la J A ver Porque no me acuerdo muy bien Para qué servía esto Ah, vale Para el tema de De estos Poderes, habilidades Y todo esto Vale Que cada una vale A ver Diferente Tiene diferente precio Necesitan Diferente Cantidad de runas Para ir mejorándolas O simplemente Desbloquear otra ¿Esto qué hace? A ver Guiño con desvío El tiempo se detiene Si no te mueves Al dirigir guiño Vale Esto lanza al suelo A los enemigos Al atacar En cuanto termina guiño Este me gusta Este me gusta Es más Lo voy a coger Venga Y lo voy a dejar ahí Así que No voy a coger más Ya más adelante Miraré bien Voy a reunir Runas Y miraré bien Hay tantos lugares Que quise visitar contigo Esta que está O sea Bajo el agua también ¿No? No Eso está dentro del barco Me cago en la puta ¿Dónde me metí yo ahora? Quiero conseguir Sus talismanes A ver ¿Para qué sirven? A ver A ver A ver ¿Cómo llevo a ellos? ¿Aquí? ¿Y esto para qué? Vamos a ver Mejora el equipo En el mercado negro Para desbloquear más espacios Talismanes equipados 0 de 5 Suerte duelista Los paquetes de balas Tienen una posibilidad De contener una más A veces los poderes Sorenaturales No consumen maná Ah, mira Me lo voy a poner Los dos Evidentemente No tengo más tampoco Así que Me pongo los dos Vale Entonces aquí Ya he cogido todo eso Solo interesante Tengo una ballesta Que tiene pinta De molar mucho Lo van a ir a probarla La pistola La espada Y los poderes Vale Vámonos ¿Quieres que te dejen Los muelles? Sí Déjame los muelles Vámonos Vámonos Vamos La ciudad vieja Habrá cambiado mucho Pues allá vamos Una vez más Vieja amiga Encuentra la estación De Ademir Y coge un vagón Hasta el instituto Ademir Es la mejor pista Que tienes Para dar con el asesino De la corona O sea Voy un poquito Dando palos de ciego Ahí siguiendo el rastro Pero sin tener Nada claro Te llevaría A Ademir En barco Pero hay mucha seguridad La guardia Tiene una torre De vigilancia Desembarca Y ve a la estación De vagones Bueno Antes de morir El duque De Serconos Pasó décadas Reconstruyendo Carnaca Cuando llegó El duque Luca Empezó a gastar Las riquezas De la ciudad A marchas Forzadas Con orgías Y fiestas Interminables Recuerda El antiguo duque Teodanis Era un buen Hombre Ten cuidado De camino Ademir El duque Ha dado manga Ancha A la guardia Mayor Si ven A un extranjero Lo atacan Sé cuidar De mi mismo Por cierto En el anterior video Me dijisteis que Ve a Ademir Acaba con el asesino Y descubre Donde se han llevado A Sokolov La alquimista Hipatia Te ayudará Si puede A Sokolov Le gusta Te veré luego En Ademir No acerques el barco Hasta que neutralice La torre de vigilancia Eso En el anterior video Me dijisteis que Subiera el volumen Para los diálogos Y todo Le subió el volumen Y además Le he añadido El Le he añadido Sus títulos Para que no haya problemas Estos son civiles Normal y corriente ¿No? Vale Ve a la estación Vale También tengo Lo del mercado negro Pero no creo que Ahora mismo Sea lo que estoy buscando Yo quiero ir Quiero ir a la estación Vamos para allá A ver ¿Por aquí puedo subir Directamente? No Por ahí no puedo A ver si puedo Meternos por aquí La verdad que La ciudad Artísticamente Es bonita Las cosas como son Porque está un poco sucia También es verdad Juega a tu manera El arco Voltaico Es un peligroso Sistema de seguridad De la época De la peste Aquellos que no estén Sintonizados con él Arderán en cenizas Vale Vale Esto es lo que puedo Romper de varias formas Dice Bueno Vale Ya estamos viendo Los malos Esto ya Esto ya se va a animar Así nos deshacemos De los soplones Recuerda Si pregunta a alguien Echó a correr Y lo cruzó Sí No pudimos detenerlo Yo aquí me puedo subir ¿No? A ver Listo Y está parado Mierda Creo que la lié ¿Eh? ¿Le puedo saltar encima a esto? Buenas noches Esta vez Sigo que intentar ir Con sigilo ¿Vale? A ver Talismán Hostia puta Si está lleno Esto Mira aquí arriba Hay uno Mierda Sigilo Loco No problema Nadie se dio cuenta De eso ¿Vale? Bueno Ya probé la ballesta Que tenía muchas ganas Para usarla Aquí está Esto Lo que estaba buscando yo He visto como ciudades enteras se perdían He olido la putrefacción Y también vosotros Hace 15 años En Tangle Echáis de menos aquel año que os convirtió en lo que sois No la neguéis No la neguéis Ratas en las cunas Humo negro de los cadáveres Los llantos de toda una ciudad Está volviendo a pasar Bienvenidos de nuevo Bienvenidos a casa Las personas como vosotros Y el asesino de la corona Pertenecen a este tipo de sitios Nueva runa Tengo cuatro runas Y puedo mejorar algo ¿Esto qué es? Visión tenebrosa Ven las cunas Rentirse el tiempo Esto puede estar guapo ¿Esto qué es? Asume encontrar una asfitrión durante breve Oh Es animales nada más Entonces Humana es a más nivel Bueno Lo voy a dejar sin gastar todavía Ah vale Ya no tengo flechas Pues sí que me duró la ballesta Loco Bueno Espérate Porque Espérate un momento Porque aquí había Más cosas Mira Sentado aquí muy caro Loco ¿Esto qué es? ¿Quién habla por ellos? Oye hija de puta no No llaman los guardias ¿Eh? Pórtate bien Siempre conflicto Poder Codicia Lujuria La verdad que lo es un poquito Pero lo que yo daría por poder volver a sostener tu mano Una vez más Vale Eso está lejos Realmente todavía está lejos Lo que es un poquito 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 Vale Vamos a pasar ¿Qué está este tío aquí loco? Hostia 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 Casi me pillan ¡Casi me pillan! Voy a intentar pasar de ello Es que tampoco me apetece estar liándola mucho En verdad sí que me apetece Pero Quiero intentar jugarlo más Vale Vale Fuera Uh Déjate de sacar arma Ahí está Está por culo Hostia Que me vieron ahí Bueno Voy a ir por aquí E intentar ir un poco con mi gusto Perritos falderos del duque Vale A ver No era necesario Lo sé Pero ¿Por qué no? Un misión Tengo todo Mierda Este villano Este está subiendo Este no se ha enterado nada LOL Que guapo Que puta Y estos tíos que son Loco LOL Se la comen ¿Se la comen tú? ¿Se la comen tú? ¿Se la comen tú? Ah, coño, que me atacan a mí, loco Corre, 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 corre Vámonos aquí Vamos a comernos algo para el camino Bueno, de momento vamos avanzando bien Estamos más cerca del objetivo Sigue habiendo bastantes enemigos por aquí, por la zona Sigo sin tener flecha Pero bueno Voy a subirme aquí Voy por aquí arriba Yo creo que va a ser lo mejor Epa, esto está electrificado Esto hace daño ¿Pero por aquí me puedo meter? Sí, por aquí me puedo meter Vale, vale Vamos a ir con cuidado, con cuidado Quizás pueda empujar al duque de Serkonos hacia uno de estos ¡Oh! ¡Qué mierda! No te había visto Corre, corre, corre Que no la lié Van a echar un vistazo, que han de decir Porque tengo que intentar ¿Por dónde coño sube? ¿Por la derecha o por la izquierda? Vamos, aquí no puedo subir, loco Tendría que subir por aquí el hombre Míralo A ver, a ver, a ver Ahí está, perfecto Joder A la mierda el sigilo No Por culo ya El sigilo ni la leche Vamos Dios Ah, mira Le cojo la pitana A la ¡Lol! Bueno ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Cojones! Eh, vale Bueno El sigilo ya se ha ido otra vez a tomar por culo Lo sé Lo siento Lo siento Ya Mejor no voy a decir que voy a jugar con sigilo Porque cada vez que lo digo La lío Seguro que no es nada Habrá sido un perro ladrando o algo así Vamos, vamos Efectivamente Vámonos al instituto Que es lo que queríamos hacer, ¿no? Pues allá vamos Está claro que el final que voy a desbloquear Va a ser el malo Desastroso Por toda la cantidad de asesinatos que estoy haciendo Pues nada Esto ha sido este segundo capítulo Espero que les haya gustado No ha pasado así nada muy interesante, la verdad Un poquito de saltito pa' aquí Saltito pa' allá Te van explicando un poco la historia Bla, bla, bla Pero lo que está claro es que el sigilo se fue a la puta O sea, no hubo sigilo ninguno Lo dicho Seguiré subiendo más, ¿vale? Intentaré subirlo Más seguido Y espero que lo estéis disfrutando Igual que yo jugándolo Así que nos vemos señores Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Chao!